En teoría, los títulos del Banco Santander deberían encontrar suelo cerca de los niveles de precio actuales. De hecho, tras los máximos de septiembre, tenemos al precio moviéndose de forma lateral consolidando el rally del 58% desde los mínimos de julio. Y es que la parte inferior del actual rango lateral pasa por el nivel de los 5,45 euros, coincidiendo además con el origen del último impulso alcista en los 5,47,70 euros. Perforar el nivel de soporte mencionado en precios de cierre dejaría las puertas abiertas a un deterioro adicional del precio, que podría encontrar soporte en cualquier punto comprendido entre los 5 y los 5,20 euros. En su momento, el nivel de los 5 euros actuó como clara zona de resistencia y ahora podría terminar funcionando como soporte. Digamos que sería el típico movimiento on through back y poco más. Resumiendo, seguimos siendo optimistas pues entendemos que según nuestro escenario, el precio sigue consolidando en fase de reacción para posteriormente dirigirse de nuevo a los máximos de septiembre y atacar dicha resistencia con mayor probabilidad de éxito.